¿Qué tal? Perros de la técnica. Ahora les voy a explicar cómo hacer las flexiones supinas. Aquí, como siempre se los menciono, en cualquier variante de la vertigas, lo primero que deben de tener en cuenta es poder mantener una buena alineación del cuerpo. Ahora, aquí es muy similar a la flexión cerrada, lo único que va a cambiar es que nuestras manos van a quedar en posición supina. De hecho, las manos pueden quedar un poco a 45 grados. Aquí me voy a colocar en posición de plancha, con esa posición de manos. Cuido la alineación del cuerpo, voy a bajar, hombros van por delante de las manos. Las manos van a quedar más o menos por debajo del pecho. Voy a empujar manteniendo la alineación. Los brazos, al momento de bajar, deben de mantenerse cerca del torso. Recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Les pido y nos vemos. Bye, bye.